Y la ex primera dama Nadine Heredia y el expresidente Alan García son percibidos como los personajes más corruptos de la política peruana según una última encuesta realizada a nivel nacional por CPI. Para este estudio utilizaron una escala del 1 al 10 en la que el 1 es nada corrupto y 10 es muy corrupto. Ahí estamos viendo los puntajes. 8.6 para Nadine Heredia al igual que para Alan García. 8.3 para Alejandro Toledo. 8 puntos para Ollanta Humala. 7.3 para Alberto Fujimori. Esta es la ficha técnica del sondeo. El nombre del encuestador CPI la muestra 1.350 personas. El nivel de confianza 95,5% y la fecha de su realización 25 al 28 de enero.